El día en el que tú naciste, nacieron todas las floreces. El día en el que tú naciste, nacieron todas las floreces, nacieron todas las floreces. El día en el que tú naciste, nacieron todas las floreces. El día en el que tú naciste, nacieron todas las floreces. El día en el que tú naciste, nacieron todas las floreces. El día en el que tú naciste, nacieron todas las floreces. El día en el que tú naciste, nacieron todas las floreces. El día en el que tú naciste, nacieron todas las floreces. El día en el que tú naciste, nacieron todas las floreces. El día en el que tú naciste, nacieron todas las floreces. El día en el que tú naciste, nacieron todas las floreces.